Siempre la misma vaina, como dirían algunos. Este señor es un ejemplo de lo que hacen muchos en Internet para manipular la verdad. Este señor Mengele dice, Magisterio Católico 656, se echa a reír y pone, lee. Mengele, si es que el que no sabe de qué está hablando eres tu hijo. Primero, no sabes qué significa Magisterio Católico, porque si no, estarías citando realmente bien. Que tendrías que decir Denzinger 656, no Magisterio Católico. Porque el Denzinger es un Enquiridion. ¿Qué es un Enquiridion? Es la compilación de un montón de textos antiguos que tenemos sobre distintos concilios. ¿Que los concilios forman parte del Magisterio de la Iglesia? Absolutamente sí. Pero lo bueno del Denzinger es que te ubica en los contextos históricos. Algo que tú estoy convencido, querido Mengele, que no te enteras, sinceramente. Pero te lo voy a explicar. A ver si así te enteras, que lo dudo. Pero por si acaso a otro le sirve. Lo que Mengele no sabe, porque no lo sabe, es que lo que está queriéndonos citar es al IV Concilio de Constantinopla, que tuvo lugar entre los años 869 y 879, y que fue el VIII Concilio Ecuménico, en concreto contra Focio. Estoy convencido que Mengele no tiene ni idea ni quién fue Focio, ni en qué siglo existió, ni cuál es el problema que causó. Estoy convencidísimo. A partir de ahora a lo mejor se va de listillo y se pone a buscar en San Google, como ha hecho con ese otro. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Si eso les va culturizando a esta gente, fenomenal. Por si acaso te ahorro tiempo, Focio fue un patriarca de Constantinopla. La palabra Constantinopla es la ciudad antigua de Bizancio, cuando Constantino la reedificó, digamos, la fundó, refundó con otro nombre. Constantinopla, haciendo honor a su nombre. Cuando el Imperio Romano movió la sede de Roma a Constantinopla, el patriarca de Constantinopla se vino arriba, que era Focio, y creía que él era el Sumun, el Nova Mas, como muchos de estos que vienen a visitarnos, que creen que lo que ellos saben es el Nova Mas, y que van a pensar en su corazón seguramente, ¡Ja, ja! ¡Le he pillado al curilla! Con esta cita del Magisterio Católico 656. ¡Le he pillado! Pues no, hijo, no. Es más, yo te voy a leer ese número, pero también otros. El número 653 ya nos dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, liberador y salvador de todos, sea adorada con honor igual al del libro de los sagrados evangelios. ¡Ha dicho adorar, ha dicho adorar! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo un niño que de verdad es adorable. ¡Oh, oh, oh, eso es idiolatría! Eso es lo que tiene el fanatismo que ha producido, no la reforma protestante, sino las sectas posteriores, que oyen la palabra adorar y creen que solamente la acepción de adorar hace referencia a la alatría, que es el culto que se le da a la divinidad, a Dios. No se da cuenta que la palabra adorar, entre varias acepciones, significa amar, con sumo grado, respetar, venerar. Por ejemplo, yo adoro a mi madre, es decir, la amo con sumo grado, pero no quiere decir que la considere una divinidad. Pero para esta gente sí. ¡Qué poco románticos! Con la de canciones bonitas que era, yo te adoro, yo te adoro. Creo que hay un perfume que dice, yo te adoro. Bueno, sigo leyendo. El número 654 dice, Porque así como por el sentido de las sílabas que en el libro se ponen, todos conseguiremos la salvación, así, por la operación de los colores de la imagen, sabios e ignorantes, todos percibirán la utilidad de lo que está delante. Pues lo que predica y recomienda el lenguaje con sus sílabas, eso mismo predica y recomienda la obra que consta de colores y es digno que según la conveniencia de la razón y la. ¡Oops! No he podido copiar lo que seguía, pero bueno, sigo con el 655. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, si no sea ajeno a su comunión y claridad. ¡Acaba de decir que hay que adorar la imagen de Cristo salvador! ¡Idolatría! Acuérdate, Pocholillo, lo de venerar, lo de amar con sumo grado. Es decir, quien cuando vea la imagen que pueda representar a Cristo salvador, no le despierte el amor por el Señor. Es a lo que se refiere, ya sé que a vosotros no os despierta amor nada. Llegamos al que te gusta a ti, el 656. Igualmente la imagen de la inmaculada madre suya, engendradora de Dios, María. Además pintamos las imágenes de los santos ángeles tal como por palabras lo representa la Divina Escritura. Y honramos y adoramos las de los apóstoles, dignos de toda alabanza de los profetas, de los mártires y santos varones y de todos los santos. Y los que así nos sienten sean anatema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Uy! ¡Cuánta adoración! ¡Cuánta idolatría! Esta es la cosa. La cuestión es que hay que saber ubicar el lenguaje en el contexto en el que se escribe. Del mismo modo que, por ejemplo, en versiones bíblicas antiguas, la palabra crear se decía criar, pues del mismo modo la palabra adorar se puede utilizar en distintos contextos y no únicamente en el contexto de la tría hacia la divinidad. Por cierto, esto está explicado ya muchas veces en mi perfil, pero cada poco vuelve a aparecer la cosa y cada vez tengo sinceramente menos esperanza que valga la pena explicaroslo.